Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré referente a qué es el RLA y qué es el LRA. Qué significan estas dos siglas y para qué nos sirven al momento de tratar de determinar una falla en nuestro equipo de aire acondicionado. Pero antes les invito a que se suscriban a este canal dándole clic al botón que dice suscribir y luego a la campana que está a un lado para que seleccionen recibir todas las actualizaciones de este canal. De esta manera ustedes al momento de que yo suba un video, un nuevo video o contenido les llegará una notificación y podrán verlo. Recuerden que no solamente publicamos videos referentes a aire acondicionado ya que el canal está dividido en varias secciones y podemos publicar algún otro tipo de contenido, otras reparaciones, curiosidades y de otras secciones que están dentro del canal recibirá también esas actualizaciones. Bueno, comencemos con el video. Las siglas LRA son la abreviatura de las palabras en inglés Rotor Amps. Esto en español significa amperaje del rotor bloqueado. Esto lo tengo que explicar de una forma un poquito detallada. El compresor viene dividido en dos partes, una parte mecánica y una parte eléctrica, que es un motor. Este motor tiene un rotor el cual al introducirle corriente, al llegarle corriente a su bobina, comienza a girar. Pero el momento exacto en que el rotor arranca, o sea, rompe la inercia y nosotros tomamos un amperímetro, un amperímetro como este que está acá y medimos el amperaje de ese momento en el que arranca, nos dará un amperaje mayor al que nos podría dar durante el funcionamiento. Este amperaje va a ser casi imperceptible porque son solo unos segundos que el amperaje sube y este va a ser LRA, cuando está en buenas condiciones no va a pasar absolutamente nada. O sea, va a subir, va a bajar y va a arrancar bien el compresor. Pero si hacemos el mismo procedimiento y el compresor no arranca o intenta arrancar, intenta arrancar y no lo logra, este amperaje, si está por debajo de lo que dice la etiqueta, nos indica que el capacitor de este equipo, de este compresor, está deficiente. En este punto debemos de proceder a verificar que el capacitor esté dañado o deficiente. Utilizando un medidor de capacitancia nos daremos cuenta en qué condiciones está. Tomamos el capacitor, vemos qué capacidad es, colocamos uno exactamente igual y el compresor debe arrancar bien. Ahora, si medimos el amperaje de la misma forma y está por encima de la etiqueta, esto nos puede indicar ciertas cosas, como por ejemplo, que el compresor está trancado o trabado. Otra cosa que nos puede indicar es que la bobina del compresor esté en cortocircuito. Lo siguiente que nos puede indicar es que el compresor esté ido a tierra. Ya quedará cuenta de nosotros, utilizando la función de continuidad del mismo amperímetro, utilizar la función de continuidad y probar cuál de las causas es la que está ocurriendo. O sea, medimos si está ido a tierra. Si no está ido a tierra, medimos la bobina del compresor a ver si está en corto. Si no está en corto, ya deduciremos que el compresor está trabado o trancado. Cualquiera de las tres, trabado o trancado, en corto o la bobina ida a tierra, nos indica que el compresor está dañado. Ya ahí no podemos hacer más nada y lo que debemos es reemplazar el compresor por uno nuevo, preferiblemente. O en su defecto, por uno que esté bueno. Bueno, te voy a dejar una pregunta para que la conteste en la sección de comentarios que está aquí abajo. Que es, ¿cuántas veces has visto que se ha determinado una falla por el amperaje? ¿Qué tan importante crees tú que el amperaje? Si eres técnico, si no eres técnico, ¿cuántas veces te han nombrado el RLA o el RLA? Y no sabías para qué servía. Gracias por responderla. Ahora les hablaré referente al RLA. Les agradezco no confundan este término con el anterior. Ya que el RLA son las singlas en inglés de Running Low Amps, que traducido al español es amperaje de marcha. Este es el amperaje que medimos luego de que el rotor del compresor ha logrado romper la inercia, ha logrado arrancar y ha estabilizado su velocidad. En ese momento podemos medir el amperaje de marcha. Este amperaje nos sirve para determinar varias fallas y también para determinar si el equipo está funcionando bien. Dependiendo si está alto, está normal o está por debajo de lo normal, o sea muy bajo. Cuando este amperaje se encuentra por encima de lo normal, nos puede indicar varias cosas, como por ejemplo, que el equipo está pasado de refrigerante. En este caso suele ocurrir cuando por error colocamos más gas refrigerante de lo que el equipo lleva. Y puede ser porque el evaporador esté congelado, te falta de refrigerante del equipo y pensemos que existe una pérdida de gas o le falta refrigerante. Normalmente cuando existe una pérdida de gas no se completa la carga de gas, sino que se corrige la fuga y se vuelve a cargar el equipo. Pero algunas personas por error suelen colocarle más refrigerante de la cuenta y esto aumenta la cantidad de refrigerante en el equipo, haciendo que el amperaje se eleve. También puede ser originado porque la bobina del compresor esté muy recalentada. Otra cosa que hace que el amperaje de marcha esté muy alto es que el condensador tenga una presión muy elevada. Ya yo he hablado anteriormente que causa la presión elevada en el condensador y puede ser que por acá les deje un video donde he hablado ya de eso. También puede darnos como señal que el compresor haya logrado arrancar estando hidrotierra. Esto hace que el amperaje aumente por encima de lo normal. Al mantenerse el amperaje durante mucho tiempo alto, este hace que el térmico actúe y apague el compresor. Otra cosa que también puede hacer que el amperaje esté por encima de lo normal es que el voltaje esté muy bajo. Esto hace que el amperaje suba y también se apague por térmico el compresor. Al conseguir el amperaje por encima de lo normal debemos determinar cual de las fallas es la que está haciendo que el amperaje se eleve. Midiendo el voltaje, verificando la presión de alta, verificando que la condensación esté bien, que esté limpio el condensador. Verificando todas las cosas que pueden hacer que el amperaje suba. Ahora, siempre que el amperaje está por encima de lo normal debemos de tratar de determinar que está ocurriendo para evitar que el equipo nos dé un problema. Si el amperaje está normal, esto es indicativo de que el equipo está trabajando bien. Pero si el amperaje está por debajo de lo normal, esto nos puede dar también señales. Como que falta refrigerante, evaporador congelado, también puede ser señal de que esté girando lento la turbina. Todas estas cosas pueden ser causas de un amperaje bajo. Deberíamos revisar la presión del equipo en baja, deberíamos revisar cómo está el estado de limpieza del evaporador, el estado de limpieza de la turbina, que no esté congelado. Para saber si es una de estas la falla que está originando que el equipo tenga un amperaje por debajo de lo normal. Siempre que realizamos un mantenimiento, es importante, luego de que el equipo sea secado, lo hemos armado, medir el amperaje del compresor. También cuando realizamos un chequeo general a un equipo, el amperaje del compresor es una de las medidas más importantes que debemos de tomar. Ya que al momento de la arrancada o si no arranca, nos dará una indicación como la que le nombré anteriormente al principio del video. Y al momento de estar trabajando, o sea, de medir el amperaje de marcha, también nos dará una indicación de que si existe algún problema o no existe. Por eso es muy importante tener en cuenta la medición del amperaje cada vez que hagamos un mantenimiento en un equipo o le realicemos un chequeo. Si notas que puedes agregar algo en los comentarios referente a fallas que podamos determinar con el amperaje de un compresor, te agradezco que lo escribas en los comentarios. Ayudes a otra persona que necesite saber o necesite más información y a mí se me haya saltado algún punto que sea importante para ti o que tú consideres que sea importante. En caso de que tú seas técnico, puedes dar esa información y aportar un granito de arena a que cualquiera que esté tratando de resolver una falla, logre conseguir ese punto que tú le estás recomendando. Aparte de lo que ya yo le recomendé. Ahora, a continuación les mostraré que debemos hacer cuando solamente conseguimos el amperaje de arrancada, que es el LRA en una etiqueta. Es muy frecuente que consigamos una etiqueta similar a esta, donde solamente nos indica el LRA, o sea el amperaje de arrancada. En este caso, que no nos dice cuál es el RLA, el amperaje de marcha, simplemente podemos optar por dividir el LRA, que en este caso es 28, entre 5. Esto nos dará como resultado 5.6, que sería el amperaje de marcha o RLA. ¿Por qué sacamos esta cuenta? Porque normalmente el LRA es 5 veces mayor al RLA. El amperaje de arrancada es normalmente 5 veces mayor que el amperaje de marcha en sus redes sociales. O sea, compartan el enlace del video en sus redes sociales para que la gente nos dará como resultado el amperaje de marcha. Ahora que muchos le den like al video, también dejen su comentario de la pregunta que les he realizado. Y los invito a que si no estás suscrito, te suscribas. Y también le des click a la campana que aparece a un lado de donde dice suscribir. Seleccionando la palabra ADD, o sea, seleccionando recibir todas las actualizaciones de este canal. Para que de esa forma, cada vez que yo suba un nuevo video, te llegue una notificación y puedas verlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.